¡Hola Eurofans y Eurocuriosos! Ya tenemos las canciones que van a participar en la tercera semifinal del Melody Grand Prix de Noruega. ¿Las escuchamos? ¡Las escuchamos! Bueno pues como todas las semanas tenemos cuatro nuevas candidatas que participarán en la semifinal de este sábado y lucharán por esa plaza en la final y además también una pre-clasificada. Las vamos a escuchar todas ahora y después hacemos una valoración. ¡Pues venga! ¡Pues vamos allá! Tiene vídeo oficial. ¡Fenomenal! Dinaje, Dinaje. La canción se llama Own Yourself. Con solecito de buenos días. ¡Animada! Tiene otro estilo de pop ochentero, pero es pop ochentero. Con los riffs de guitarras, las trompetitas... Es muy fácil. Esta canción te la imaginas en Superdetective, en Hollywood, en la banda sonora... Pues ya está. Encaja. Pop ochentero. Mírala, si es que es Dayana Ross. Si es Dayana Ross. La Dayana Ross Noruega. Esto es más efectivo que el café, ¿eh? Por la mañana. Pues es que es una canción que podríamos incluir perfectamente en la banda sonora de Superdetective en Hollywood. O buscando a Susan desesperadamente. O sea, la canción está divertida y además es que se te pega. O sea, se te mueven... Se te mueven los hombros solos. Pero no me acaba de convencer especialmente como canción. No creo que me pusiera esta canción yo porque me apeteciera o porque me gustara especialmente. Está entretenida, está divertida, muy animada. Las saxos, las trompetas, tiene mucho ritmo. Va a poder bailar... O sea, va a poder montar un show chulo. Le puede quedar bien. Así que... Pero bueno... Así, ¿no? La dejo ahí un poco en recámara apartadilla. El segundo en participar es Big Daddy Karsten. Big Daddy, muy guapo. Uy, quería que era una camiseta y es que tiene todo el brazo tatuado. Bueno, la canción se llama Smile. Bueno, de ahí la foto. Vamos a rapear. ¡Cuid lo motivo! Me gusta mucho. Pero es un estilo pop. Me va enganchando el estridillo según avanza la canción la verdad. Es muy amable. ¿Quién? ¿Yo? Vale, empieza con un estilo así como reggaetonero y rapeando, pero nada, dura el efecto muy poquito. Es solo un engaño. Es un pop muy amable, pero súper amable. Nada, sí, al final los estribillos sí que acabas siendo un cachis, te acabas capturando, pero bueno, la canción tampoco es especialmente nada reseñable. El chico se le vuelve muy majete, a ver si tiene carisma delante de la cámara, monta un número y eso puede empatizar con la gente, ese tipo de cosas. Pero hablando solo de la canción, nada especial. Venga, en el siguiente sí que tenemos un lyric video, es de Emi y la canción Witchwoods, la bruja de los bosques. O sea, ya 10 segundos y ya, ya me ha captado. Bien. Tiene pinta de que el estribillo hace... Pa, 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 pa. Ah, bueno. En fin. We chop chop boys like we chop chop good. Policía. Bueno, me ha engañado al principio, creía que te iba a ser un tema así como mucho más actual, con mucha más garra, que en el estribillo iba a explotar y nos iba a hacer ahí trapear, reguetonear a saco. Y qué va, qué va, me ha engañado con una travesti paraguaya. Ay, cómo me engañaste como una travesti paraguaya. Me podría gustar un poquito más si no fuese tan infantil, es muy infantil. Es que es eso, es de película de Disney XD. ¿Existe todavía Disney XD? Podrían hacerla, pues eso, incluirla en una película de esta de la... El regreso de las brujas de Disney. Y bueno, con las referencias esto a trocear personas humanas. No sé yo, eh. Que alguien se lo ha... Llamé a un psicólogo y se lo haga mirar, eh. Muy bien, y el último es Ole Harz y la canción Vier Norga. Y aquí intentando poner acentillos. Pues algo del norte, ¿no? Esto es como música celta, ¿no? Ah, coño, Somos Noruega. Se llama, o sea... Aquí apelando al sentido patriota. Sí, sí, es himno de canción de fútbol, vamos. De partido de fútbol. Joder, no me puede dar más pereza esto. Madre mía Madre mía Bueno, a mí los loísmos estos no me suelen agradar Es una canción hecha para un partido de fútbol básicamente, Somos Noruega ahí es eso, es como ha compuesto la canción para la selección noruega de fútbol para los hombres heteros, supongo que les motivará mucho esta canción, así que no apelará a sus votos y supongo que el sentido patriótico y el sonido noruego también arrastrará votos ¿te crees que yo voy a ponerme a escuchar esto un martes por la tarde en mi casa? No sé, las cuatro canciones me han parecido muy normalitas muy normalitas pero requete normalitas es que y tengo que elegir una debería de guardarme comodines ¿sabes? durante la temporada decir, mira, tiro de comodín me da lo mismo que me da igual así que no voy a elegir ninguna real mismo porque es que no es que no hay ninguna así que yo diga sí, venga, voy a coger esta no, ninguna ninguna me gusta ya está pues un viernes más tenemos nueva canción finalista del Melody Grand Prix noruego la canción de hoy se llama Feel Again y la canta Road Calla Road Céline Dion me viene así como se está animando una voz muy bonita pero ¿quién no tiene la voz bonita en la versión de estudio? ahora mismo es piano pero esto va a cambiar es ochentera también este mi deleite baja completamente para cambiar de tono subir de escala y lucirse vamos 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 como haga eso en directo se va a quedar a gustísimo ella aquí yo la habría metido como un segundo texto en el coro o sea lo que te quiero decir yo qué sé sabes otro texto en la letra vale a ver está bien está curiosa está animadilla y contagia buen rollo según había leído esta chica Calla Road Calla Road participó en la voz seguro que que canta muy bien si pega los gritos que hace en la canción vamos se va a lucir pero muchísimo estas cosas que son de ventilador y de y de alzar la cabeza esto esto llama la atención nada que tiene más para lucirse la voz que la propia canción que pueda convertirse en algo con repercusión sinceramente la verdad que para que vaya directamente a la final no me parece mal no me parece mal parece que varios artistas varios participantes están diciendo de convertir su canción detrás los que han participado en noruego de ir a la final con una versión en inglés por ejemplo Tix creo que ha dicho que también que su canción la va a llevar en inglés es lo que le va a dar un puntito más de repercusión y los camaradas estos de Stavenger los Stavenger Camaretene también han publicado justo hoy la versión en inglés de su canción la canción va a ser la misma en inglés el estribillo si está bien hecho pues bueno puede ser pegadizo es who I am who I am who I am who I am has cogido dos versos ya has dicho voy a repetir cuatro veces la misma frase son como frases cogidas de canciones así así como random mira coge esta frase de aquí my beating heart I don't know where I'm running from y las han metido ahí han puesto hasta una imagen del melody me parece una chusta bastante considerable sinceramente o sea me gusta menos esta versión que la de la noruega la entiendo y me parece más chusta la noruega no sé si era más simple que el mecanismo de un chupete no lo sé no la he traducido pero esta da hasta eso vergüencita ajena así que amiguis contratar a letristas o a alguien que sepa no cojáis una canción de Katy Perry otra de la Gaga y no sé otra de Coldplay y os cojáis frases hechas y hagáis vuestra canción porque os sale mal me gusta menos que la noruega lo digo en serio y bueno estas son las reacciones a las versiones de estudio de las canciones este sábado tenemos eurovision france book y desider es final nacional así que yo creo que tiene mucho más interés la semifinal de noruega pues bueno pues la veremos las actuaciones en diferido y ya veremos qué tal el resultado pero si yo creo que este fin donde toca Francia y nada y encima luego empieza Suecia todo va a ser muy complicado a partir de ahora hay que repartirse y elegir qué es lo que se ve y qué es lo que no ¿qué os ha parecido a vosotros? ¿os han gustado las canciones? me lo dejáis todo en comentarios suscribiros dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones que ya veis que está habiendo muchos vídeos durante toda la semana y nos vemos en el próximo vídeo haz bestos chau 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 chau